Su nombre es aplaudido cada vez que visita el Cantón de Buenos Aires de Pontarenas, tanto así que el 29 de julio de 2015 recibió un homenaje por parte de la municipalidad. Hoy su nombre transciende las fronteras y está representando no solo a esta zona sur, sino al país en las Olimpiadas en Río de Janeiro. Este joven de 23 años de edad se siente orgulloso de sus orígenes, tanto así que en la competencia de ciclismo de montaña tendrá unas medias donde lo destaca. Algo que dice son unas medias que traen la bandera a Costa Rica y dicen el nombre de Buenos Aires abajo, es para igual, para recordar y para que las personas vean que sí se lleva adentro, no solamente en lo interior de uno, sino que hay algo que uno también tiene que mostrar, que es que uno viene de algún lugar. El ciclista llegó el pasado domingo precisamente a la Villa Olímpica y está optimista. Luchó mucho para llegar a Brasil y afirma sentirse feliz del delegado que tiene, de representar a la zona sur. Cada vez que puede se traslada a Buenos Aires de Pontarenas, donde comparte con los suyos y hasta participa en competencias donde su agenda, si lo permite, se hace presente. Buenos Aires y Pérez es donde siempre, bueno, donde empecé a andar en bicicleta, donde fueron mis primeras competencias, de ahí son mis amigos, siempre trato de entrenar con ellos cuando voy allá, por motivos de muchas cosas tengo que entrenar en Cartago la mayoría del año, pero cada vez que puedo voy allá y entreno con ellos, salgo más que todo como a disfrutar con ellos, no solamente entrenar, sino que a disfrutar, a conocer lugares nuevos y todo, y sí, todos mis amigos, la mayoría de mis amigos son de Buenos Aires. De niño, escuchaba hablar de las Olimpiadas, pero nunca se imaginó tener la oportunidad de llegar a una. Ahora, esa ilusión se ve plasmada. Me acuerdo que los primeros Juegos Olímpicos que vi, y ni siquiera sabía prácticamente qué eran, o sea, no tenía una idea así, hasta que me dijeron que Federico Ramírez iba a competir en los Juegos Olímpicos. Me acuerdo que con mi hermano y mis primos, estuvimos hasta las 2 de la mañana ese día, para ver esos Juegos, y lo vimos, igual desde ahí me empezó a gustar los Juegos, y después vi los otros Juegos de Londres, y siempre soñé con estar en unos Juegos. Hoy tengo la oportunidad, y le agradezco a ellos por eso. Grandes recuerdos quedarán en la mente de Fonseca, como por ejemplo el homenaje que recibió en pleno vuelo. Tengo el honor de contar con la presencia de dos grandes atletas, Justa Vicente, Leonardo Chacón, en la disciplina de Atlón, y André Conceito, en el ciclismo de Montaña. Ambos ubicados en el circuito de precoces, en la búsqueda de Juegos Olímpicos. Para nosotros ya son ganadores, y sabemos que van a dar lo mejor, y representar a nuestra patria. Les deseamos los mayores éxitos y bendiciones, en esta ciudad de la supervivencia. Les doy unos aplausos para Andrés y Leonardo. Andrés Fonseca competirá en la prueba de ruta de montaña el próximo domingo 21 de agosto, a las 9 y media de la mañana, hora de Costa Rica. Un saludo muy especial a ellos, que siempre me han apoyado, al pueblo de Buenos Aires, y Pérez de León también. Realmente, para mí es un orgullo estar aquí, representar al país, y poder representar a Buenos Aires y a Pérez. ¡Gracias!